Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Vámonos a la cumbia El más fuloso Y este tema quiero dedicárselo a aquellos que han sufrido por una mujer o por un amor Que bonita rol enamorados, se llama, se titula Llora, llora mi corazón Sabrazo Vámonos a bailar, sabrazo papá Sonideros en el crimen y tú te bebes Sabon Sabrazo Y ahora mi corazón Escucha la papá Sabon El más fuloso Haga el chulo tema, eh Sabrazo Este tema para Javis Y Samuel y Jessy La organización de kids Sonideros Sabana de Anatlán, Moni Chavines, Huiner De Piaja Cachito Perrón Y esta noche Es el DJ Cheche, Alex Morros Fantasma Para Marta y los malditos del Rincón Los malditos manueles Aviso con Anlita Lupita La pequeña Carlita Puro, pero puro, famosa Sabrazo Escucha la Rodros Canalitos dos veintiuno Ales Morros Fantasma Pato, Niños Gasper O los morros sin amor, cachimero De su otra manera El San Luis Canalitos dos veintiuno Oye y siempre Y ayer, José Y mis niños ZM Y todas en mi bandata ¿Con quién? Con Ponte Así se llama Sabrazo Para Mase y Jimmy's Amor, amor, amor Amor famoso El amor más poderoso Mi nene Jimmy ¿Con quién? Con Ponte Mis compadres Todo el grupazo La Ley Siete Que hoy nos acompañan Mi ahijadita y mis compadres El pomazo Chaque Toda la banda siempre con el famoso Pan, 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 pan Ponte Este no es chelar Los chicos malos hoy a salsa Regálenle cumbiazo, cumbiazo Cumbia Sabor Pan, 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 pan No somos desde Pequen y de Calderón Somos de la Candelaria Purificación Chavitos Winner Haciendo acto de presentación Hoy con el famazo de corazón Sonidero de ser infelizos Cuando salimos a la calle Le pedimos a Dios perdón A la Virgen su bendición Esta noche sonidero de corazón Con la mejor realización De ellos veles El Jimmy Ramos, Pimis, el bañado Nándale y el negro El león Para el coja Lupita, Wendy, Mari, princesita del sabor Minaza, Mari, fantasma Hoy con quien Por eso se marchó Dime tu saludo, compadre ¿Cómo te llamas? Mi compadre es DJ Jimmy El del bonito nombre DJ Jimmy Por eso se marchó Esos no vos Sabrosos Gracias compadre Cuidame Anden a bailar No pican pero como arde Todos los chavitos Chavitos Winner Llegaron a echarles madre Gato, buggy, tiki, manquis Chavito Gasper, el jaimico Dos mil Pequeño y Alejandro Y la gatita Bonnie Dices Famosísima 97 Mi niña fantasma Voy contigo Pan, 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 pan Échale sabón Escucha a la papa ¡Tío! Ya llegaron niños Gasper Para el pato y su amor poni Y tal vez mis chavitas Winner La parte de guapachula es que más Sabor Barrio 13, Goyoteo, Rana Che, el Tletus, andete piaga contigo vamos, ya llego Bikini Jera, Lili, mi niño ZM, aparte de chulos y guapos que mas, el 높io es Juan de Raya, Borreto, Lupa, Club de Saquea, Llegó el estremotado y su amor diabólica, Los niños Masker, Pato y los Pequeños Lans, El Placo, para el Necio, ¡Qué Necio! Sabrazos, pan-pan-pan-pan-pan, Todos los banditos haraganes, hoy contigo, El Vato Gysi, Bunlis, Pinas Pollo, Pocoyo, La Vanisa Sanequil, solidero, Enrique Chapa Loba y el Chamajo Sonido Fuego Palomas, los gorros son el bello Chimamín La Vaca Zona Vía y Pima Muria Club RT, Chavitas Winner, el Moni y el Parto Activos Forever, el Chavito y los Locos Tres Puntos Voy contigo Toda mi banda borracha Que ya nos acompaña el Cletus Recordando la bendición del famoso Maldito Chavo Sotilio Monteño El Tarzán al tipo de blues que anda bien pedo otra vez Y Bachelet Salapa para el pollo Juanito, los primos sin amor Y Ligera Lili, niños ZM, CRH Y tu voz niños Tarzán de Absoluta ¿Fue con quién? Con Montenegro Ay famoso pero muy famoso Tarzán Para primos a estas blues Toda la banda de acatlanes El Tomás San Paco El Paco Hoy le regreso a Pablo y el Palomas Para Fer y Mario y Oli Que los salude mi vieja Que que Ese Ingelías Que los salude mi señora Que ni que digas Con Montenegro Yämä 식 Sabrazo Sabrazo Con El aktivitas Para Bote, Neida, Papa y Hermantina, George Pequeña Sara Calderón Hoy contigo, sabrás El Durazo y La Granada Chavitos Winner salieron sus mangas Para Piki Puki y el Jaimito Smith, Chavito Jasper El Barrio y Alejandro Maikis Esta noche, Agua Bendita, Agua de Dios Mis niños Peles, Juan y John Hay Dos Para el Rampo, Nártale y Lupita Puente y Pani, Jimmy y Selvaneado, Ney y Lesgan Para el Goja El Pipis Negro, Mar y Fantasma El Nasa, Agente de San José Carpinteros Que nos está acompañando mis amigos Todos los malventurados chicos Gaspero Cotiflán